Hace unos días, Juan Osorio dejó con la boca abierta y muy preocupados a sus seguidores al subir unas fotografías en un hospital a través de su cuenta de Instagram. Juan Osorio compartió que ya tiene un acuerdo listo con una de sus hijas para que sus cenizas sean esparcidas en las instalaciones de Televisa. Juan Osorio considera esta empresa como su casa. El exesposo de New York, Marcos, fue cuestionado por los reporteros. Acerca de esas fotografías en el hospital, Juan comentó que él tuvo que ingresar por un contratiempo en sus partes íntimas. Con sus propias palabras, Juan Osorio mencionó Tenía un viste en un testículo. Yo creo que se suma todo. Yo creo que también tiene que ver el tipo de cosas que vives. No te voy a negar, ha sido un trabajo muy desgastante. Tras lo sucedido, Juan Osorio le otorgó una entrevista al canal de YouTube de Inés Moreno. En este video, él confesó que a sus 64 años de edad ya tiene listo y contemplado cuál será su última voluntad. Según explicó, Juan Osorio todo va a depender de una de sus hijas, pero no dijo si se trata de Miriam o de Sabrina. El oriundo de Toluca, Estado de México, comentó que su última voluntad es que el día en el que él parta de este mundo, cremen sus restos y estas cenizas sean esparcidas dentro de las instalaciones de Televisa. Él afirmó que tiene un estrecho lazo con la empresa, aunque no descartó la posibilidad de que sus hijos quieran quedarse con una parte de sus restos. Él comentó que si sus hijos desean esto, él no tiene ningún contratiempo, pero dijo también que sí le agradaría bastante que una parte de él descanse en la televisora de San Ángel. Con sus propias palabras, Juan también agregó, Juan Osorio también agregó en este video que él ya cuenta con el permiso necesario para poder llevar a cabo su petición. Además explicó que esta decisión él la tomó debido a que gran parte de su vida, literalmente se la ha pasado en los foros de la televisora. Recordemos que Juan Osorio ha grabado exitosos proyectos como siempre te amaré, una familia con suerte porque el amor manda, mi corazón es tuyo y recientemente la herencia. En varias ocasiones el productor ha reafirmado el gran cariño que le tiene a la televisora. Por esta misma razón él mencionó, aquí nací, soy de esta empresa, del inventario, y aunque deje de producir porque sí tengo planeado algún día dedicarme poco a vivir, siempre seré televiso, punto, no hay vuelta de hoja, lo que voy a decir lo digo de corazón. Yo, mi carrera la hice en Televisa, a mí, Televisa, mi casa, me dio la oportunidad de crecer y evolucionar, soy quien soy gracias a Televisa. Este fue el muro de la fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto, bye.